Música Bueno, agradecido a toda la gente de cultura, en especial al señor gobernador y al profe Kevin, que fue el que nos empezó a dar las clases. Hola, soy Piñeiro Nadia, del grupo del UNEI, y la verdad que esto es hermoso. El grupo siempre está cada vez más unido y es algo muy lindo. Quiero arreglarnos para salir a bailar y mostrar lo que hemos aprendido aquí, que más allá de que aprendemos, es un trabajo y es el mejor trabajo de todos. Lo disfrutamos, lo disfrutamos porque es muy lindo, es tradicional, es nuestro y lo tenemos que cuidar. Música Bueno, la verdad que estamos muy felices, muy orgullosos de lo que ha sido este encuentro aquí en el Centro Cultural Ponte Blanco, con esta actividad hermosa que ha brindado toda la gente en el plan. Muy agradecido al equipo de cultura, a todos los profes, a Silvia Rapizarra y fundamentalmente, especialmente a todos los chicos del plan solidario que estuvieron bailando acá, mostrándonos el laburo que han hecho durante todo este tiempo. La verdad que uno no para de sorprenderse de todas las actividades que realiza la gente del plan, así que, bueno, muy feliz, muy contento y, bueno, esperando que estas tres noches que faltan sean igual o mejor que estas. Así que, nada, felicitar a todos los artistas, a todo el equipo de cultura y, como te decía, muy agradecido por este hermoso show que nos han brindado. Nosotros empezamos hace muy poco este proyecto y estamos muy contentas porque hemos visto gran logro en nuestros alumnos y, bueno, verlos bailar y toda la experiencia entera de estar pisando un teatro es increíble. Estamos orgullosas de ellos y, bueno, de formar parte de este gran equipo. Gracias a Daniela, a Alejandro, que nos han recibido, a Liz Contreras, a la señora ministra, por supuesto. Y, bueno, vamos a seguir trabajando para dar lo mejor de nosotros y los chicos, bueno, cada vez están mejor. Así que, muchas gracias. Muy emocionada por el espectáculo que hemos disfrutado hoy. En esto se llama el sistema de bandas sueños de arte, donde hemos visto amor, trabajo, esfuerzo y un espectáculo dentro de talento y de profesionalismo. Un proyecto que es idea del señor gobernador, que tiene una finalidad formativa, social y cultural y que les permite a cada uno de sus integrantes expresarse a través del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!